Ahora, un gimnasio para Barbie ¡Guau! ¡Tiene de todo! ¡Claro! Bicicleta con cuenta kilómetros Tabla para flexiones Pesas para los brazos Y un locker también Yo quiero gimnasio para mi Barbie Y en Navarra, Barbie Bailarina Practica sus piruetas ¡Qué linda es mi Barbie Bailarina! Pídela en tu juguetería favorita El gimnasio y las muñecas se venden por separado ¡Barbie! ¡Calidad rotopla!